Hola, ¿qué tal amigos? Aquí PlunderGM con un nuevo video para el canal muchachos vamos a hablar de un tema muy interesante que está picante con este youtuber este creador de contenido el millor el cual se ha quejado del juego no sé exactamente por qué pero da mucha risa que la gente dice que fue porque le quitaron el top 1 el top global del servidor europeo no sé si sea por eso o no pero yo lo que sé que el tipo se quejó feo se quejó feo del juego y no entiendo a qué se refiere con algo que él publica veamos aquí aquí tenemos buen juego white red sin baneo sin posibilidad de toquear sin poderes con el role sin prep pick y con un marketing de la peor experiencia competitiva que he tenido en mi vida mi madre millor el millor pone este súper comentario no se le pico al millor estaba en el top 1 en un día lo quitaron es que sorprendentemente mucha de tanto caña loco y me da mucha risa este tipo de comentario pero al fin y al cabo todos los comentarios de críticas sirven para mejorar la experiencia del juego es obviamente al fin y al cabo yo sé que rayo game lo que ha hecho hasta ahora está perfecto todo el mundo le encanta el juego pero el millor viene y se queja quién sabe cuáles fueron las razones ya muchos han dicho que edica por el top 1 no sé si eso sea una de las razones de él yo sé que hay alguna cosita que él dice que se tienen que mejorar y es cierto el juego le falta mucho por mejorar mucho por mejorar en verdad que sí y todo el mundo está esperando que salga a la global obviamente y también sale este otro comentario del millor donde dice que él no va a jugar el juego hasta que salga en latinoamérica y en norteamérica o sea el millor como ven en este tweet dice dudo mucho que haga más string de white beat por ahora después de una de las peores campañas comerciales de la historia de los videojuegos no entiendo realmente a qué se refiere el millor porque todo lo que ha hecho rayo game acerca de los comerciales todo 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 los trailers todo la campaña todo yo lo he visto bien hemos visto creadores de contenido grande como es el señor y bay cristinini entre otros creadores de contenido y estuvo el famoso que ya muchos de lo conocen que está genial la verdad yo no me quejo el juego no me quedo de nada de lo que tenga el juego hasta ahora porque a mí me encanta el juego tal y como está no digo que haya que hacer sus críticas no digo que la que no falten cosas porque si faltan muchísimas cosas en este juego pero lo que hay que sí entender que el juego está en fase beta y en que una beta sirve solamente para probar un juego que sigue en desarrollo ustedes muy bien saben que sigue en desarrollo y faltan miles de cosas que añadir eso fue todo muchachos yo no quiero hablar mucho sobre este tema no me interesa mucho pero ya que los muchachos han hablado todos yo quería dar mi opinión yo seguiré dándole caña dándole amor jugando con ustedes como lo hemos hecho hasta el momento que estamos dándole duro en arranque no estamos descansando para ver si nos metemos lejos en este servidor yo ya casi voy a hacer el top 200 con mi h estoy hablando de lo campeón y hoy precisamente creo que llego estaré subiendo un vídeo épico junto a unos suscriptores que son con lo que estamos franqueando así que muchachos eso fue todo por el momento espero que les haya gustado este vídeo si es así te invito a que des tu like te suscribas al canal activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo y nos vemos en un próximo vídeo adiós 4 5 8 7 10 9 10 14 14 ¡Suscríbete al canal!